Ah, esto es contra mí, ya. Me la pelan, me la pelan. Chucha, pero creo que si el Chapo no está aquí para unirse a un team, no hay chance. No hay que esperarme, por favor. Viendo el partido, dice. Acabamos el equipo, yo con Puyo. Dale, dale, yo con el tono, entonces. Pero ¿cómo? No podemos ahorita, ¿no? No empezaron esos dos tontos. Dale, yo contra el Torio. Dime uno al Juan, entonces. Anda con el Toro, Chapo. ¿Tú ves el Toro? ¿Orange? No, yo soy Orange. Ah, no, sí, el Toro es Orange. Olvídate. ¡Qué cabrón, Chapo! No. Toma. ¡Uy! ¿Viste? Trate de hacerla de mi comandante, loco. Qué pedo contigo, bro. Dale, 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 dale. Entro, 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 entro. Vamos. Chilena, pues, rey. Yo no estoy jugando, loco. Estafando solito, loco. No está loco, bro. ¿Estás ahí, cabrón? ¿Qué estás, güey? No. A ver, a ver, eh... Dale, dale, Juan, chupala, 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 chupala. Yo le chupo, yo le chupo, yo le chupo, yo le chupo. Esto primero. Yo quedo con ustedes. ¿Viste? Yo te dije, yo dije, loco. Yo no hago un culo. Juan va a jugar solito y solito puede, loco. Lo peor es que iba a complicarme haciendo una maniobra saltando, pero dije... No, te quedas parado conmigo, boludo. No, maniobra satánica. Dale, dale. Me empujó, dale. Maniobra satánica. Maniobra satánica. No. Yo no hago nada, loco. Yo no hago nada, loco. Te rasco el culito y Juan juega, loco. Mira, Thor. Podría ser al ahí, loco. Voy, voy yo. Ah, no. Dale, 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 tú. Se están volviendo salvajes, Loc. Uy. ¿Por qué ladras, hijo de puta? Dice el Juan, Loc. No. Pero Thor, ¿por qué te muevas ahí de tierra? No, el suelito, juegame. Mi, mi. ¿Cuál es el suelito? Mira, 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 Thor. Mira, Thor, mira, Thor puede hacer nada. Mi. Mira. ¿Por qué te sublas, boludo? Voy yo, voy yo, voy yo. Ojo, es más, más tú, Loc. Uy, yo no sé dónde ir. Puta. Oye, en la pared, sí. No sé dónde mierda estoy. Nunca sé dónde estoy parado. Ahí voy, ahí voy. Uy. Uy. Uy, huele va de verga y me chocan los... No. No, mierda, ahí estaba. No. 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 No, 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 no. Venga, 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 venga. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? V... ¿Pero qué haces? Chaco, te metiste... ¡Mira el Thor, mira el Thor! ¡Mira el Thor, mira el Thor! ¡No importa! Tranquilo, la siguiente va con el Thor, a ver que tal A ver voy yo, voy yo Ah, quería que me salga la anterior No, pues juegues Dale, dale, saca, saca Bien, bien, bien Pasa de profundidad Que te la meto a profundidad Uy, ta madre, ta madre Casi, casi Uy ¿Está peligrosa esa movida? Bueno, no Entrellas, entrellas Entrellas, entrellas Entrellas, entrellas Verga, le salió el chapo Que cabrón, no, no, no No, 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 si, no, no, si No, no, si, ya, yo Lo peor es que iba a meter igual y el Thor dijo No Que cabrón Que hijo de puta Uy, que pasa el cucharador Ya, chucha Me he escuchado Que loco Eh, pero ahí me salió Ya, ya, ya Ahora voy con el Thor, voy con el Thor Cague, cabrón Tranquilo, Tar, tranquilo, es un carro jugando a fuego El rey Jajaja 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 Ay, ay, ay A ver este...